¿Conocías la iglesia de San Nicolás de Bari? Estamos acá, arriba, en la cúpula mayor, en San Pablo. Es increíble este lugar. Y estar acá arriba te da mucho, mucho vértigo. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a la provincia de Catamarca. Para llegar a este lugar vamos a viajar desde el departamento capital hasta el departamento Capayán. Será un recorrido de 43 kilómetros desde San Fernando del Valle de Catamarca hasta la localidad de San Pablo. Para ello vamos a tomar la Ruta Nacional 38 y la Ruta Provincial 14. La iglesia está situada a 640 metros sobre el nivel del mar, en los bordes del valle central, en la zona pedemontana de la Sierra Ambato, muy cerca del río San Pablo. La iglesia de San Nicolás de Bari, en San Pablo, se ubica entre las localidades de Huillapima y Concepción, a 4 kilómetros de distancia entre ellas. Ya desde lejos se puede observar su cúpula, lo primero que llama la atención cuando nos vamos acercando. Nos reciben con sus cantos estas catitas y loritos que viven en los árboles de alrededor. Cuenta la historia que el sacerdote catamarqueño Justiniano Salas, al viajar a Roma a fines del siglo XIX, observó personalmente la Basílica de San Pedro. Fue allí que soñó con construir una parroquia a modo de pequeña réplica, como homenaje. Al regresar a Capaglán, comenzó la construcción de la iglesia dirigida por el arquitecto italiano Pedro Compassi. Se piensa que probablemente el templo haya sido diseñado por Luis Carabatti, o que al menos su estilo se vio reflejado en el diseño final, y que se terminó de construir en 1895. Esta llamativa obra arquitectónica tiene un estilo neoclásico, con una gran cúpula central y un cupulín que alberga el campanario. Con el pasar de las décadas, el edificio comenzó a deteriorarse, hasta que finalmente se restauró y reinauguró en 2008. ¿Y ahora qué les parece, amigos, si subimos esta escalera caracol para llegar al campanario? No es precisamente el mejor lugar para estar si es que tenés vértigo a las alturas. Pero la vista desde arriba es muy linda hacia el valle central, también hacia la Sierra Ambato, e incluso podemos mirar hacia el predio donde se encuentra la iglesia. En este amplio predio vamos a encontrar muchos árboles, un horno de barro, y hasta vestigios de una vieja construcción que hoy en día se encuentra en ruinas. Vamos terminando nuestra visita a este lugar, que podría formar parte de un circuito de turismo religioso. Pero no sin antes ir en busca de algunas tomas como estas. Seguinos en Instagram para adelantos como este, o para lo que pronto se viene en el canal. Los enlaces están en la descripción del video. En Catamarca también hay palmares. Pronto conocerás y aprenderás mucho sobre este lugar, al que se accede desde la capital provincial de La Mandarina. ¡Gracias! ¡Gracias!